Las elecciones para la gubernatura del Estado han comenzado y en el Instituto Estatal Electoral estamos vigilantes de que se cumpla con la ley. Por ello, en días recientes emitimos un exhorto a las personas en política, a los partidos políticos, simpatizantes o militantes, para que se abstengan de toda acción que pueda configurarse como actos anticipados de precampaña y campaña. Sin excepción, cualquier actividad de esta naturaleza será investigada por el IEPCO a través de un procedimiento sancionador y, en su caso, sancionada por los tribunales electorales. Pero no solo eso, es importante mencionar que iniciamos de oficio diversos procedimientos para analizar posibles actos anticipados. Todas las personas deben respetar los tiempos establecidos en el calendario electoral. De no hacerlo, serán acreedores a sanciones que van desde la amonestación pública hasta la pérdida de registro de las candidaturas. Antes, recordamos a la ciudadanía que las precampañas iniciarán hasta el 2 de enero de 2022. Desde el IEPCO, tendremos especial atención a que la contienda se realice con imparcialidad, con certeza y legalidad, y así, fortalecer la democracia en Oaxaca. Te seguiremos informando más sobre las elecciones Oaxaca 2022. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca